Pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Aunque tenía buena sangre no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Barquillero le pusieron que de generoso es hijo Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía lo traiba dentro del pecho Subestimaron al potrío que salió un cabrón bien hecho La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traeban cuacos de juguete a la voz de barquillero También el que casa es presa y hasta el sabio se equivoca Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Barquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca De no servir para nada a ser el más codiciado Cinco potrillitos finos de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casino traíce mental, en la que guarda el cincuenta